El estreno de tres canciones y el acompañamiento de una orquesta de más de 30 músicos sobre el escenario es lo que promete la artista chiquisaqueña Claudia Arce en el concierto que este 24 y 25 de noviembre ofrecerá de manera inédita a nivel nacional en el Teatro Gran Mariscal de Sucre con el auspicio de la casa televisiva Red Unosur. La ex Miss Bolivia que radica actualmente en México dijo que su recital se presenta como un show de calidad super grande que se merece la ciudad de Sucre como capital del país y su ciudad natal. ¿Por qué tu primer concierto va a ser en Sucre? ¿Por qué no lo haces aquí o allá? ¿Vas a vender más entradas? El hecho no es cuánto puedo vender, el hecho es estar ahora con mi gente, compartir con ellos porque la música es verdadera y nos mueve. Gracias nuevamente a todas las empresas y gracias de verdad, muchas gracias a todos los artistas que se han sumado a este barco que sin esperar nada a cambio van a estar ahí dispuestos al pie del cañón este 24 y 25 de noviembre. Canciones como Ven y Tómame que ya se corean en las discotecas y que está disponible en las plataformas digitales se podrán cantar y bailar en este concierto en vivo, con algunos arreglos musicales para orquesta y una gran cantidad de instrumentos. Es tu piel que aún reclama mi ciudad Los dos conciertos serán en el Teatro Gran Mariscal y para el efecto ha comenzado una preventa de entradas que contempla rebajas con relación al precio final de los próximos jueves y viernes. Nos vemos este 24 y 25. Gracias.